Aún si yo tuviese la riqueza más grande de este mundo, lo entregaría completa para esta expulsión prebulto. No tengo un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar. A la una, a la dos y a la tres. ¡Epa! ¡Viva! Va de vuelta. A la una, a la dos y a la tres. A la dos y a la tres. ¡Viva! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, a la dos! ¡Anda! ¡Gracias! Tengo un peso, tengo tomor y piso En el cuarto de los bolsillos Me lo descaricia a mí Me canta la cita de calcio Así me guío Me he quedado como todo el Pero me vaya a pedir Y sé que mis sobritos tienen un brillo Aunque soy un pobre que camina Bajo la lluvia Busco este amor La refugia Me cerca de tu corazón No van carros caros No tengo riqueza Diamante mío Me... Me notan unos ojitos Que me miran y me dicen Que me aman Con una guitarra Un rato del lado Y esta canción Esta canción de amor Tengo tu amor ¿Qué? ¿Qué esperanza? Pegué, pegué Yo tengo tu amor 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 Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor No estoy entre los más bellos del reporte en español Pero tu mirada me dice que soy el Beatriz de tu corazón Lady Man está en Twitter y también en el Facebook Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Siente!